¡Felicidades! ¡Viva! 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 Previación 3 de 45. Tercer lugar, José Banco, el siguiente votanante. Primero, el segundo seleccionado está en la parteional de Lorena. Vamos. ? Unactoral... November... Segundo lugar, Janick Hammons, Murata Pueblo Valls Segundo lugar Yanis Pueblo Valls Murata Pueblo Valls Y como campeón de la categoría José Manuel El primer número de agraza Son la lluvia ¡Alo ! 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 Gracias por ver el video.